Hola, soy Diego de Cinco Sabios. Estamos en la soporzada del Parque Saavedra, en la Ciudad de la Plata. Y hoy en nuestras birras les vengo a hablar de nuestra Golden, que estamos estrellando etiquetas. Esta es una etiqueta que representa la Ciudad de la Plata, su catedral y la Plaza Moreno, que es la plaza principal. Estoy muy amigado con la cerveza Golden. Es una cerveza de mucha tomabilidad. Es una cerveza que tiene un cuerpo medio, pero muy balanceada, en donde la hace parecer más ligera de lo que es. Es una cerveza que para esta época de calor es genial. En aroma podemos sentir un poquito el grano, el dulzor de la malta, con alguna nota herbal proveniente del lúpulo. Y al trago se presenta un amargor, o sea, el lúpulo está presente, pero enseguida pasamos al sabor de la malta para terminar con un final muy seco. Muy tomable, muy recomendable. Una cerveza de 5 puntos de alcohol, 22 de Uibu, se las recomiendo. ¡Suscríbete al canal!